Ahora le di una patada. Yo soy muy de eso, ¿eh? ¿Puedes quitar la caja? Ha salido del cajón burro. ¿Qué tal? Todo muy bonito. Esto de que solo salgan los dos minutos, no me parece fantástico, porque nos ahorramos. Sí, sí, sí. Una de edición... Cierto. Pero yo juro y yo que otras veces han salido enteros, ¿no? Claro, pero es que son los dos nuevos. Los dos nuevos. ¿Los otros para repetir? Yo juro y yo que otras veces han salido enteros, ¿no? No. Esto es cuando... Estaba a Suárez. El año pasado porque la nueva liciclatura amplia le pidieron ministro. Muy bien, doctor. No, no, no. ¿No estáis informado de la toma de... Ah, no, claro, claro, claro. Pero así fue como fue hace dos años, ¿eh? Estamos... Ahí, ahí, ahí. Pero porque no estuvieron ahí, ¿no? Porque no estuvieron ahí como hoy. Creo que estábamos aquí, llegamos a mí, va a estar. Y creo que ha pasado otra vez. El presidente, que en los dos últimos, ni pasó. Fue directamente por aquí. No pasó por aquí. Y eso porque lo tenían ahí. Y se va a... No está lloviendo, que es lo más importante. Bueno, espérate. No como un 22 grados. Que todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Oye, veníme a bregar. Pensaba que va a ser un tío. No sé, luego se lo preguntamos a vos. Bueno, que es lo primero y lo último. Como a esto. Es que... Automático, ¿no? Borja, ¿qué temperatura hay en la sala? ¿De color? 3.200... 3.2. ¿3.2? ¿Tanto? Sí, más. 3.2. ¿Tú ves que está bien? ¿Tú ves que está bien? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.